Cuando trabaja con personas desplazadas, sabe que para brindar respuestas de calidad, sostenibles y responsables, se necesita una participación comunitaria apropiada y constructiva. Pero también sabe lo difícil que puede ser lograrlo. El Foro de Participación Comunitaria es un espacio en línea para que CCCM y otros actores humanitarios compartan sus experiencias sobre la participación de las poblaciones afectadas en las respuestas al desplazamiento. Es un foro único para compartir recursos, debates, noticias, cajas de herramientas y orientación. Al unirse al Foro de Participación Comunitaria, tendrá acceso a una gran cantidad de recursos de participación comunitaria. Y puede conectarse y compartir experiencias con una creciente comunidad global de profesionales involucrados en la respuesta a la población en desplazamiento, que podrá ayudarle a apoyar las ideas, la experiencia y el conocimiento de las poblaciones desplazadas con las que trabaja. Regístrese ahora y una hacia su comunidad de práctica. Gracias. 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 Gracias por ver el video.